...debería vengarse. Su madre pudo muy bien fingir su muerte. ¿Y las huellas? Sí, no lo sé. Pudieron haberle amputado un dedo. Quien me disparó los tenía completos. ¿Por qué lo dejó vivir? ¿Por qué debo interpretar su venganza? ¿Qué vinculaba a las víctimas? Que Loa era bibliotecario en la universidad. Shartis estaba en maternidad. Shell, no sé. Colaboró también con el rector. Todo lleva a la facultad. Le voy a ir allá. ¿A dónde voy yo? Ve que Judith esté bien muerta. Me deja lo asqueroso. Como siempre. Gracias. Llama si hay noticias. ¿Qué está haciendo aquí? Sus compañeros me quieren tener cerca. Ah, lo siento. Tenemos mucho trabajo. ¿La llevo? Está bien. Está bien. Está bien. ¿Oí que el señor no se murió? ¿Lo conoció? Era una leyenda en la universidad. No muestra demasiada estima por todos los genios que la rodean. No respeto a los intelectuales. ¿No lo fueron sus padres? Tampoco respeto a mis padres. De la vuelta ahí. ¿Alguien le espera? Prefiero vivir sola que en guerra. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, parar la eternidad.